Lo que tiene que hacer uno para ganarse un trozo de pan Si yo fuera rico Ay, si yo fuera rico Ay, dobe, 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 do Vendría siempre muy feliz Sin tener que trabajar Ay, si yo fuera rico Ay, dobe, 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 dobe Nunca dejaría de cantar Ley, roll, deary, roll, ley, roll, deary, role loud Hey!